Un juego Solo se trata de un juego Y de los sentimientos Que hacen que el juego Tenga sentido Porque lo que está pasando Es lo que está por venir Así es este juego Y en este juego Está Ariel Pensá, pensá si de verdad querés irte ¿Por qué vas a estar mejor allá? Y Mercedes Nunca, pero nunca me preguntes cuando me voy ¿Estamos? Está Juan Yo quisiera que pudiéramos definir algo Está Micaela Una noche es una noche Y el tiempo en el que transcurre este juego Ya pasó Pero a su vez Sí Está ocurriendo Porque ya lo dijimos Lo que está pasando Es Siempre Lo que está por venir Están Gracias por ver el video.